¿Qué pasa si los países no pueden dejarse vencer por el virus del pánico? ¿Por qué es necesario trabajar? ¿Por qué es necesario producir alimentos? ¿Por qué es necesario producir medicinas? ¿Por qué es necesario seguir produciendo servicios, servicios financieros, seguridad? Y esto implica la transversabilidad de los derechos. Ningún derecho puede quedar para atrás. El derecho a la salud es fundamental, es esencial y lo estamos viendo. Más importante que ningún otro respecto al derecho a la vida. Pero cada uno de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de nuestros pueblos es fundamental preservarlos. Y eso hace que las políticas tienen que ser absolutamente transversales y la actuación tiene que ser absolutamente transversal. Y la responsabilidad tiene que ser absolutamente transversal. No solamente a nivel público, sino también la responsabilidad que surge de las empresas, la responsabilidad que surge de los trabajadores, la responsabilidad que surge de cada uno, de cada una en nuestros pueblos. Ese es el mensaje.